Hoy dice el periódico París Que han hallado un alijo de coca Que a Pisces y Acuario les toca el vinagre y la hiel Que aprobó el Parlamento Europeo Una ley a favor de abolir el deseo Que falló la vacuna ante Isid Que un golpe de Estado ha triunfado en la luna Y movidas así Pero nada decía la prensa de hoy De esta sucia pasión Este lunes el marrón Del obsceno sabor a cubata Terrón de tu piel Del olor latón y abarajo El amanecer Hoy amor igual que ayer como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy dijo la radio Que han hallado muerto al niño que yo fui Que han pagado un fazote de pelas Por una cuadera falsa de David Que ha caído la bolsa en el cielo Que siguen las putas en huelga de celo en Moscú Que subió la marea que fusilan mañana a Jesús de Pudé Que creció el agujero de Osor Que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 Pero nada decía el programa de hoy De este clip se ve mal Este salto mortal De tu voz tiritando en la cinta del contestador De las manchas que se vea en la cinta del contestador De las manchas que deja el olvido a través del colchón El diario no hablaba de ti 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 Ni de mí El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti